de no hacerle caso a mis amigos. Uno de esos caminitos, uno de esos caminitos lindos que Diosito pone para ti, ¿no? Así es. Y es algún... Ah, para mí fue una gran oportunidad. No pienso que tiene que estar donde las puertas se abren. Me gano la beca para venir aquí a Estados Unidos. Y tú sabes, en esos momentos uno que tiene que darse una persignada, mirar para arriba y vámonos pues, ¿no? Y me dicen que has sido apadrinado por los grandes. Tuve la gran bendición de caer en manos correctas por estos lares y realmente llegar a poder... Juanes, Rayleigh, oye. Sí, o sea, son personas que han sido grandes mentores que me han apoyado mucho. Ahí precisamente tenemos la fotografía con Juanes, pero no solo Juanes, me estás hablando de que has tenido con varios, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, una de las más grandes bendiciones es abrirle un concierto a Marco Antonio Solís. He estado aquí en Dallas con Prince Royce. Ha sido un... Te digo, es una carrera llena de sueños. Es una vida en la cual estoy muy, muy agradecido de caminar, incluyendo estar aquí con ustedes. Ah, sí, es toda una bendición creer en Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo hablaste? ¿Cómo fue ese recorrido? Porque creo que nada llega de la noche a la mañana. No, no, más bien es algo... Es un camino de muchos sacrificios, pero es un camino que cuando uno tiene la constancia y tienes el sueño en el corazón y sabes combinar ciertos atributos entre lo que es estrategia, educación, ganas, ¿no? Y este impulso, te digo, un impulso que ni siquiera sé cómo nombrarlo para seguir. Yo pienso que las cosas se dan, ¿no? Yo soy un fiel creyente de los sueños. Así es. Estuviste promocionando, hiciste un tour de tu CD, ¿verdad? El 2012, pero ¿ya te preparas para el 2013 en eso? Sí, sí, sí. De hecho, el primer show, el lanzamiento de mi interior material fue abriendo la Prince Royce aquí en Dallas. Fue un concierto espectacular y he estado todos estos meses en gira intensa, siete meses ahí sin parar. Y ahora lo que estoy trabajando es la nueva propuesta, es un material bien fresco, un material de hecho en el que estoy mezclando a ritmos tropicales y en mainstream con pop. Y es, nada, estoy listísimo para venir acá y mostrárselos a todos ustedes. Bueno, y has estado en eventos muy grandes, como Miss Oklahoma o Miss Arkansas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tú sabes, el hecho de cantar... Entre tantas bellezas, digo. Claro, ¿no? Es lo que les digo, hablando de sacrificios, ¿no? Súper sacrificado. Me imagino, me imagino. No, pero no, te digo, fue así una experiencia magnífica, ¿no? Y más ahora lo que se viene, ¿no? La gran sorpresa que me están dando de cantar en el evento de Miss Estados Unidos Latina. Ajá, esto va a ser en México. ¿Es tu primera vez en México? De hecho que sí. Es algo anecdótico porque tengo muchísimos amigos mexicanos. De hecho, muchas de las personas que hacen este sueño son mis amigos, mi raza de México, ¿no? Quienes les mando un saludote. Y te lo juro, yo siempre he tenido muchísimas ganas de ir para allá y decía, ¿sabes qué va a venir con el tiempo, no? Más que habiendo tenido la oportunidad de conocer casi toda Latinoamérica y tener México como que me faltaba, ¿no? Pero fíjate, cuando las cosas pasan, pasan por algo y fíjate, la primera experiencia allá. Todo llega en ese momento. Y bueno, ¿ya sabes que le vas a cantar? En verdad, sí. ¿Dale la primicia? En verdad, sí. En verdad, sí. Tengo una canción que le escribí inspirada en el arte de entender a las mujeres, en el arte de... ese arte tan bonito, ¿no? Bueno, y como estudiaste psicología, pues yo creo que ha de entender un poquito de cómo somos nosotros. Sí, 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 sí. Pero de hecho, es que la gran conclusión de la canción es para qué entenderlas, solo hay que quererlas. Muy bien, perfecto. Me gusta. Cuéntanos, ¿cuándo es tu próxima visita a México? Oh, de hecho, mi visita a México va a ser el 18 de agosto. Voy a estar por ahí. Del 18 al 25 de agosto, ¿verdad? 18 al 25 de agosto. Siendo una semana muy sacrificadita ahí en Cancún, ¿no? Cuando te hicieron... ¿Perdón? Cuando te hicieron, ¿cómo recibiste la noticia? Emocionado. Bueno, cuando me dijeron, o sea, de hecho, el simple hecho de cantarle a mis Estados Unidos latina para mí es un privilegio, un honor. Y después cuando me contacta mi management y me dice, es en Cancún, ¿cuántos quieres? ¿5 o 8 días? Y yo, no sé, ¿podrán aquí unos 15? Bueno, 15 días. Bueno, estaremos pendientes de esta visita a México. No dudamos que te va a ir muy bien y en todo lo que haces, sobre todo. Así que muchísimas gracias por tu visita y te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones siempre. Mientras ustedes, síganos aquí en Vive la Mañana. Recuerden que estamos en Facebook, bajo Vive la Mañana Dallas. Ya volvemos.